Hola, ¿qué tal? Esto es Entrevistas con Luz y Ángel. Hoy tenemos con nosotros a Rafael Sánchez, bienvenido. Hola Luz, buen día. Rafael tiene una guardería de perros. Una guaudería. Guaudería de perros. Cuéntanos de qué se trata. La guaudería inicia como un proyecto personal de ayuda a perros desamparados. Yo empiezo rescatando el primer perro, después llego a tener 75 perros rescatados. Y como una labor paralela, empiezo para financiar el refugio a dar pensión pagada a perros que sí son amados, perros con dueño. Nosotros encontramos en las calles muchos perros desamparados. Se calcula que en México, siete de cada diez perros viven en la calle. Lo cual pensado en términos de sufrimiento, de dolor, para animales tan nobles, con los que tenemos una liga tan profunda de miles de años, en lo emocional y en lo físico, es una crueldad tremenda. Tener en las calles siete de cada diez perros en este país es una traición al perro. Nosotros tenemos que retomar esa relación y volverla nuevamente una relación de confianza, donde el perro confía en nosotros como protectores, así como nosotros confiamos en que él va a cuidar nuestro lugar y nuestro entorno. Claro. Hablabas de cifras nacionales. En Jalapa, ¿qué tal está el tema de los perritos en la calle? Mira, en Jalapa ha pasado algo muy curioso que yo tengo que decirlo aquí. En Jalapa probablemente tú en las zonas céntricas no encuentres perros en las calles, pero ese es un truco, ese es un truco porque en Jalapa hay muchos rescatistas de perros, es decir, personas que vemos, es una ciudad culta, es una ciudad sensible. Nosotros vemos perros en las calles y los rescatamos. Yo era un ciudadano normal, yo soy ortodoncista desde hace 30 años y empecé rescatando el primer perro en la calle. Así como yo, hay personas que rescatan 5, 10, 20 perros vaciando las calles y hay actualmente un albergue enorme de 450 perros que a mi gusto ya no debe llamarse albergue porque no hay bienestar. Entonces, eso hace que las calles se vacíen y no haya perros en las calles. Si tú te vas a las colonias de la periferia, las calles están pobladísimas de perros, lo más grave reproduciéndose. Lo que nos corresponde a nosotros los humanos con el perro de la calle, que perro de la calle es realmente un eufemismo. El perro de la calle no nace como las flores silvestres. El perro de la calle es el perro de un dueño irresponsable. El perro de la calle es un perro que fue dejado a su suerte, no esterilizado. Yo me vas a escuchar en esta entrevista decir la palabra esterilizar más de 20 veces porque es el origen de todo el sufrimiento. Los perros para comer y tomar agua necesitan muy poco de nosotros, casi con nuestras sobras ellos vivirían, pero ellos no pueden esterilizarse. Ellos se reproducen, si nosotros dejamos un perro en la calle a su suerte y no esté esterilizado, él se reproducirá y sus hijos nacerán en baldío, sus hijos morirán antes del año, no están vacunados, morirán atropellados. Entonces realmente el perro de la calle como tal no existe. El perro de la calle es un perro de dueño irresponsable. Ese es el término que se usa actualmente. Y es que además en este tema de los dueños irresponsables, el perro anda suelto, sin esterilizar ni nada y llega a casa de este dueño a comer nada más, pero anda libre todo el tiempo. Entonces creo que ese es el problema, que no tienen o un espacio para tener al perro o que se les hace muy fácil que pues el perro vuelve, se enseñó a volver. Sí, hasta hace unos 30 o 40 años en México tú podías tener un perro o un hijo jugando en la calle todo el día y no pasaba nada. Los tiempos cambian rápidamente, hoy a nadie se le ocurriría dejar a sus hijos jugando en el barrio sin vigilancia. Ahora los niños juegan en instalaciones seguras, cerradas, protegidas. Igual los perros, los perros ya no es posible que el perro de la casa, el perro ande recorriendo la cuadra, visitando a los vecinos, ya no es posible. Los automóviles los atropellan, otras personas los dañan y lo más importante, se cruzan con perros que andan en la calle igual sin hogar. Entonces aquí la palabra clave para terminar con el problema del perro abandonado, que es un perro muy doloroso, perdón, es un problema muy doloroso para la sociedad, es realmente esterilizar a nuestros perros. La tenencia responsable, cuando yo le hablo a alguien de tenencia responsable, él piensa que le tiene que dar de comer, le tiene que dar agua, lo tiene que bañar, lo tiene que llevar al veterinario. Eso es lo que la gente piensa. Para mí la tenencia responsable empieza en la esterilización. Si tú esterilizas a tu perro, estás siendo responsable de su vida y de todas las que no van a venir a un mundo donde los buenos hogares no abundan. Siete de cada diez perros en la calle habla de que los hogares son un bien muy escaso, muy preciado, muy raro, es una verdadera joya un buen hogar para un perro. Porque una cosa es una casa, muchos perros tienen casa. Casa donde viven en la azotea o viven en el patio, condenados a una cadena perpetua, peor te puedo decir, peor que el perro de la calle. El perro de la calle por lo menos tiene la oportunidad de satisfacer su naturaleza, de caminar, conocer, olisquear, hacer amigos, por un tiempo, aunque sea corto. El perro que tenemos confinado a una azotea o a un patio, es como un preso en cadena perpetua. Entonces, un perro que tiene casa, no tiene hogar, necesariamente. Un hogar es otra cosa. Claro. En cuanto a la guaudería. La guaudería. La guaudería. Me comentabas hace un momento que para que entren, para que estén ahí, tienen que estar esterilizados. Sí, desde luego. Por lo mismo de que van a convivir todo el tiempo con los demás perros. Sí, las personas tienen poco conocimiento de las enormes ventajas que tiene tener un perro esterilizado. Nosotros en la guaudería nos hemos vuelto fanáticos de la esterilización canina y felina, por cierto, también, porque hemos visto los innumerables beneficios que trae a la vida de un animal de compañía estar esterilizado. De entrada, no se va a reproducir, por lo tanto, no va a contribuir al problema del animal abandonado con hijos que no van a encontrar acomodo. Pero también tiene beneficios que no podemos valorar suficiente hasta que los vemos. Yo los veo todos los días en la guaudería en el comportamiento. Si tú quieres que un perro se comporte mejor, conviva mejor, con humanos, con animales, tienes que esterilizar. El aspecto hormonal genera problemas de conducta. Lo hemos comprobado todos los días. Tanto lo hemos comprobado que hoy por hoy, para que yo te reciba tu perro en pensión mientras tú te vas de vacaciones, el requisito primero, si no, no pone una pata en la guaudería, es que esté esterilizado. Ese perro va a ser automáticamente más sociable, se va a escapar menos, no se va a escapar tras el olor de una perra, es un perro que no va a agredir a otros perros ni a personas, va a estar más estable. Es, en resumen, es más predecible su comportamiento. Y además, por si fuera poco, genera beneficios a largo plazo en la salud. Las perras no tienen infecciones en la matriz, las perras no van al ginecólogo. Entonces, una perra que está con infecciones en la matriz constantes, tú ni cuenta te das. Y al rato tiene una piometra que la mata en dos horas. No tienen tumores mamarios, porque no hay aporte hormonal, no tienen tumores de ovarios, los perros no tienen cáncer de próstata, cáncer de testículos. Entonces, por todos lados, los perros, y este es un argumento con el cual convenzo al macho mexicano de que castre a su perro, porque cuando tú le hablas a un macho mexicano de castrar a su perro, cree que lo van a castrar a él. El perro castrado no marca con orin toda la casa. Yo les digo, no te va a orinar las llantas de tu bendito coche y los convenzo. No te va a orinar los muebles de tu sala y los convenzo. En general, no les importa mucho la cuestión de la sobrepoblación, no les importa mucho la cuestión del comportamiento, inclusive, porque si el perro es bravo, ellos sienten que los representa. Pero, sí los convenzo con el aspecto higiénico. Un perro esterilizado, una perra esterilizada, son mucho más higiénicos, tienen menos problemas de salud. ¿Cuántos perritos albergas actualmente? Yo tengo míos 35 perros, de los cuales 15 están esperando un hogar. 20 ya no se van a ir por diferentes motivos, son viejos, están lisiados, no son adoptables, lo que llamamos adoptable. Que realmente un perro debería ser adoptable siempre, pero tengo 35 actualmente, y llegamos a recibir en pensión hasta 100 perros en diciembre. Cuando la gente sale de vacaciones. ¿Y el lugar que tienes es óptimo para albergar a esos 100? Exactamente, eso es muy importante decirlo. Cuando nosotros pensamos en bienestar animal, tenemos que pensar cuáles son sus necesidades. Sus necesidades de espacio, sus necesidades de convivencia, sus necesidades de vivir en paz. Nosotros tenemos un espacio de 2.600 metros cuadrados, donde viven 35 perros, y podemos alojar fácilmente otros 70, en buenas condiciones. Un lugar atestado de perros, es un lugar insalubre para ellos, sobre todo para ellos, es un lugar donde ellos sufren agresiones, a los perros no les gusta el hacinamiento. De hecho, cada perro es feliz con su humano. La relación ideal es un perro, un humano. Si nosotros vamos a acumular perros, tenemos que pensar cuántos humanos tenemos. Nosotros albergamos temporalmente una gran cantidad de perros, pero ellos viven añorando su hogar, estando en su hogar. Son felices, juegan, conocen una parte de ellos que no practican en la vida diaria, que es la relación con otros perros. Son muy felices jugando, recuperan su parte animal, pero todo perro necesita a su humano. Por lo tanto, los perros en lugares hacinados y sobrepoblados, no son felices. Actualmente está en boga el rescatismo animal, sacar perros de las calles. No estaría en boga el rescatismo animal si no estuviera en boga el abandono animal, desgraciadamente. Y el rescatismo animal genera lugares hacinados, insalubres, infelices para ellos. Entonces, un rescatista se convierte fácilmente en un maltratador cuando acumula más animales de los que puede tener en buenas condiciones. Claro. Si hablamos un poco de la adopción responsable, ¿qué requisitos hay que llenar para poder adoptar un perrito? En mi caso, cuando la gente me pregunta requisitos, mira, legalmente estamos en pañales. A mí no me firman un solo papel. Hacer contratos de adopción que no tienen valor legal, no tiene sentido. Yo me baso en la buena voluntad de las personas y en reconocer a un buen adoptante antes de darle un perro. Nos podemos equivocar, afortunadamente no mucho. ¿Qué ha pasado con los perros que ha tenido? Está dispuesto a tener un perro esterilizado y esterilizar los demás perros del hogar, si yo le doy un perro. Lo único que yo le pido a una persona cuando viene a adoptar un perro, es fácil, es que me convenza que es lo mejor que pudo pasarle al perro en su vida. Que lo va a tener en su hogar, que lo va a dejar entrar al hogar, porque no hay razón higiénica ni humana alguna para que un perro no conviva en los espacios humanos. Yo no te voy a decir que le vas a poner su plato en tu mesa, pero no hay razón para que el perro no te acompañe todo el día en las labores cotidianas del hogar. Un perro limpio, un perro aseado, un perro desparasitado, no hay una sola razón para que no forme parte de los miembros del interior de la casa. Un perro esterilizado, un perro educado, no hay razón para que no conviva como un miembro más de la familia. Ok, entonces, quienes estén interesados en hacer una adopción responsable, pueden acudir a la guaudería. Desde luego, yo, además de los perros que yo tengo en adopción, tenemos constante contacto con las demás personas que rescatan animales y que requieren hogar. Nosotros promovemos en la página perros de cualquier persona que haya rescatado un perro, siempre y cuando, lo de siempre, esté esterilizado. Yo no promuevo perros que no estén esterilizados. No vamos a sembrar la semilla de una nueva cadena de reproducción y de abandono. Debería ser un delito que un particular reproduzca perros en este país, donde siete de cada diez perros estén en la calle. Si una persona quiere adoptar un perro, con todo gusto, puede ir a la guaudería. Estamos atrás del Palacio Municipal de Emiliano Zapata, a 300 metros, en frente al aeropuerto del Encero. Ahí estamos. Mi teléfono es 2281-947103, donde los atiendo con todo gusto, vía WhatsApp, generalmente. Oye, y algo muy importante, si alguien en casa ya tiene perros y quiere esterilizarlos, ¿a dónde puede acudir? Hay muchas instancias de veterinarios solidarios en la ciudad de Jalapa, que nosotros los podemos poner en contacto. Nosotros mismos, todos los jueves, tenemos un programa de esterilización. Cada jueves esterilizamos entre cinco y seis perros, de particulares, a un costo razonable. Perfecto. ¿Algo más que quieras añadir? ¿Alguna invitación? Esterilicen. Esa es la clave. Si no convencemos a la mayoría de la población que esterilice a sus animales de compañía, seguiremos viendo el triste espectáculo de perros abandonados, de perros atropellados, de perros con tumor venero transmisible, de perros sarnosos en nuestras calles, de perros sufriendo, que aunque parezca muy loable la labor del rescatista, que se conmueve, yo así empecé, que se conmueve con el perro de la calle, realmente tenemos que convertirnos de rescatistas en educadores. Nosotros, y por eso me da mucho gusto que me inviten a una instancia como esta Universidad de Jalapa, porque lo que nosotros tenemos que ser a partir de ahora es educadores. No podemos seguir siendo salvaperros, tenemos que ser educadores, tenemos que salvar conciencias, tenemos que salvar humanos, tenemos que salvar al humano ignorante que no sabe que está contribuyendo cada vez que reproduce a un perro a un problema de dolor y sufrimiento que es perfectamente evitable. No hay rama, yo soy de la rama médica, yo soy ortodoncista, en ningún lugar de la salud pública se atacan los efectos antes que las causas. Nosotros nos vacunamos para evitar tener enfermedades, nosotros nos bañamos para tener salud, nosotros hacemos ejercicio para tener salud, nosotros comemos saludable para tener salud. Si nosotros reproducimos perros, no estamos contribuyendo a la salud del perro, nosotros tenemos que esterilizar como una medida de prevención de sufrimiento y abandono animal. Ese es el mensaje que a mí me gustaría decir, esterilicen a sus perros. Siempre que voy a las escuelas les digo a los niños desde kinder hasta la universidad. Cuando se vayan de aquí, quiero que lleven tatuado en la frente la palabra esterilización. Esterilicen, hay más perros que hogares, hay más perros que hogares y no son osos panda, no se van a extinguir. Nos bastarían tres o cuatro parejas de perros para repoblar todo el planeta en cinco años, así es que no se van a extinguir. Los perros se reproducen, son muy prolíficos y lo que tenemos que hacer es salvar vidas, adoptar, no compren. Cuando tú compras aceitas una maquinaria muy cruel de reproducción por negocio, adopten perros. El amor no se compra, el amor se consigue, se adopta. Muchas gracias Rafael. No, no, al contrario, un gusto estar aquí. Esto fue Entrevistas con Luz y Ángel. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook Acrópolis Multimedios, en Twitter arroba Acrópolis Medios. ¡Gracias!